...que está haciendo sus... en fin... Se identifica claramente que es un piso de estudiantes, ¿no? Por la estética, un piso de alquiler, en Granada nos han contado que estudian... Tiene un salón muy grande, ¿eh? ...y que se hartan de pasta con tomate cuando se le acaban los tapes de la mamá, Antonio. Sí, hombre, claro. Hasta que no aprendan a cocinar, que es otra asignatura. He oído al presentarme, un murmullo sospechoso, al decir que soy jiemense, seguro han pensado... ...pero eras tú que es gracioso. No acudí para reírme, con tu gracia, con tu atento, pero sí vine a inspirarte, a perderte por mi pelo. Capita, cógeme en el brazo, que quiero llevarte a mi linda ciudad. Permíteme un paseo, vamos a perdernos juntos, por mi juguela bendita, que es el que brinda su amistad. Mi tierra, mi tierra, donde en cada equinidad, que se asoma en fachadas de tierra. Comprenderá que donde vivo en un museo, entenderá por qué por ella vivo y muero. Cuando el paseo llegue al fin, te traeré de vuelta allí, y con dos besos caí y te diré hasta luego. Marcharé con la certeza, de saber que volverás. Allí te estaré esperando, de brazos abiertos, así la verdad.